Hermoso lugar Con columpios Hermoso lugar Vean donde estamos nosotros Un apartadito aquí En el pueblito Y vean aquí lo que hay ¡Ay que rico! Esto si, esto si, esto si Los chicharrones se me han ido Un poco de camarones Ya hemos comido coco arriba pero aquí mira Y ceviche mira está todo relleno hasta arriba de ceviche Ceviche y camarones